Hola a todos de nuevo bienvenidos nuevamente a DCMStore el día de hoy nos corresponde hacer el análisis técnico de este modelo de Citizen que es el FE 6080 John 11A este reloj pertenece a la familia drive y les comento las características son reloj con correa de piel en color rosa brillante hermoso cuenta con un cierre hebilla la caja es totalmente de acero inoxidable y vemos que juega en un tono plata cromado hermoso aquí vemos en la corona la de de la familia drive este reloj cuenta con un dial en color plata con un hermoso grabado ahorita vamos a checarlo en el acercamiento vemos que cuenta con luminescencia en manecillas de horas y minutos además fechador ubicado a las tres horas movimiento eco drive por lo cual nunca tendremos que cambiar la batería cristal mineral anti reflejante y me encanta el diseño del bisel le da una elegancia tremenda fechador ubicado a las tres horas ya lo dijimos y cristal mineral anti reflejante medida de caja de 34 milímetros me encanta el diseño de esta familia drive vean como el vidrio se integra al al dial haciendo que luzca un mejor este modelo muy bien vamos a revisar la el tamaño de la caja y nos ubicamos aquí de las 10 a las 4 horas y vemos ahí los 36 milímetros de tamaño de caja verificamos ahora el largo de la correa y se mide donde inicia el cierre de villa al último agujero de ajuste y viene siendo de 19 centímetros está precioso este modelo me encanta muy bien vamos a hacer un acercamiento para ver a detalle la belleza este modelo y empezamos con el cristal mineral vean cómo rechaza la luz en todo momento para que la carátula esté luciendo siempre vean el hermoso grabado de la carátula como lo hace lucir aún más y aquí les menciono el bisel del vidrio vean cómo se integra la caja ese acabado que tiene la de de la familia drive en la corona está precioso este modelo la relación costo precio es tremendísima es decir lo que pagamos recibimos mucho más checamos la correa hermoso color cierre de villa firme de citizen volteamos otra firme de citizen aquí nos encontramos datos técnicos en la tapa trasera como el calibre nos indica aquí que es de piel genuina está hermoso el diseño de este modelo muy bien vamos a programar el reloj en este caso como tiene fecha la corona tiene dos posiciones jala una vez hacia afuera se programa la fecha jalo dos veces hacia afuera se programa la hora voy a jalar una vez y ya podemos programar lo que es la fecha vamos a dejar este reloj en el día 18 ahí está guardamos la corona y ya está programada la fecha sacó ahora dos veces la corona se ve más fuerte el clic y ya podemos programar la obra vamos a dejar este reloj a las 9 10 guardamos la corona y ya programamos este reloj en fecha y en hora y está listo para utilizarse ustedes ya nos conocen somos dsm store punto net búscanos en la red por favor y este reloj incluye una garantía de citizen de 5 años y su caja eco drive lo que pasa por aquí rápidamente te quiero comentar tres puntos el número uno es que busques el cupón de descuento en nuestra página esto es para que logres un precio mejor si no lo hayas me pasas un comentario y te lo hago llegar por este mismo medio siguiente punto es que hacemos envíos expresa todo méxico esto quiere decir que cuando te pase tu guía al día siguiente ya tienes el reloj en tu domicilio y el último punto es que nuestra página está preparada con los métodos de pagos más seguros a nivel mundial qué significa esto que tenemos cientos de clientes fuera de méxico en europa asia oceanía áfrica américa del norte américa el sur tenemos cientos de clientes fuera de méxico y es muy simple es porque el reloj va asegurado hasta que llegue a tu país y a tu domicilio espero te haya gustado este vídeo por favor darle like compártelo con todos tus amigos no olvides seguirnos en nuestras redes sociales y lo más importante es que le piques a este botón de aquí para que te suscribas a nuestro canal y puedas ver nuestros nuevos vídeos es todo por hoy y nos vemos pronto